bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal casi ángeles capítulo número 85 comencemos con esto que empieza de esta forma casi ángeles capítulo 85 el escorpión y la y el escorpión y la rana y yo te mando si volvés a cuartetear con los gatos que trajó ni vos te vayas les subo les subo ahí también no 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 si no ensayas vamos a pasar por arriba así que anda me pedí perdón una vez más y te mato sí sí perdón perdón no no o sea que por mí a tu directoría digamos que estás de vuelta en el top no sé eso depende de cómo te cuentes bueno no tampoco y tocas A ver si, chicos, a ver si ensayamos, es fácil. Si, 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 ensayemos. Con un mix de temas empezamos con... ¿Estoy listo? Dale, vamos. Ahora venimos bien esta semana con todos los libritos tarde, pero venimos bien. Es simple. Cuando los chicos están unidos y cantan y cuando Cielo y Nico se aman se activa el portal. A ver, lo que tendría que hacer es borrar el 83 y el de los únicos, o sea, borrar en 1, 2, 3, 4, 5 videos en realidad puedo borrar el 83 y lo que voy a hacer vamos a borrar el 83 después lo voy a volver a subir ya lo tengo editado y todo. Vamos a borrar este, el 84 después lo subo de nuevo y vamos a borrar este también bien, ahora sí y vamos a borrar este también después los voy a volver a subir todos de nuevo y cuando se activa el portal todo cambia todo se transforma Mery, yo la verdad que no puedo creer como perdonaste a Tiago, ¿verdad? Sí, totalmente desubicado cuando el portal se activa una energía muy poderosa se libera y todo y todos cambian Pedile perdón ¿Qué? ¿Quién te pensás que sos para tratarla así? No, no Se le cayó sin querer y te pidió perdón Ok, perdóname Los sentimientos nobles las cosas luminosas de la vida ¡Tacho! Todo se retroalimenta El amor brilla Ah, bueno La amistad se hace más fuerte La risa más sincera La felicidad ¡Les tiró algo! Las almas de todos se vuelven más brillantes ¡Es verdad esto! Así de simple Eso es el portal Y eso es lo que nos está pasando Desde que vivimos en esa casa el portal nos fue transformando ¿Vos sabés de qué te hablo, Tina? Sí, lo sabrías Por Dios Hasta las R's me suavizó ese portal Es como una es como una fuerza que viene muy bien adentro Desde el alma Bien Sí, desde lo que tengamos adentro Es un asco Pero No Sí Un deseo hermoso y horrible de dar felicidad Ese es el secreto del portal Y eso es lo que quiere controlar Juan Cruz Es por eso que divide a los chicos que separa a Nico y a Cielo Y es por eso que nos dio esta orden ¿Pero esto es terrible, Luca? Se voló ahora, Tina Acá se dividen las aguas Hay que ver si hay un camino que tomar Si no lo hacemos ellos van a ser implacables A mí me van a matar Y luz pa' pagar por vos No Bueno ¿Te le hicieron como de casal? Aaaaaaah Bien Hoy El escorpión y la reina Puro que entras Se hacen O sea Pasa la intro Te voy a contar algo Lo que tiene que hacer Tengo que borrar videos Tengo que borrar Sí, videos Los tengo Los que borré Los tengo Para subir de nuevo Así que lo que voy a hacer Voy a hacer Chotear Chiquita brava Tengo más Vení conmigo Acá está lo que buscar Yo yo en estudio Dale vos anda Vamos a bailar Bien Vamos a Vamos juntos Hasta el final A ver si puede Si no lo más A ver que vas a ver Qué sientes Si se animará A ver si puede A ver si no lo más A ver que vas a ver Qué sientes Si se animará A ver A ver Si Ya me casé 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 Si Chiquita brava Te animás Vení conmigo Al canta Lo que quiero Porque fue lo mal Y antes que solo Ya me voy a pedir Todo de nada Vamos a bailar No voy a tener Imagen De eso que quisiera Va a tener otra A ver si puede Esto es lo que me trajo Que la hay micro Digamos Que suene Cuatro Y todos A ver Qué pasa A ver Qué sientes Si se animará ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Si se animará? A ver si fuerte A ver si lo conformas A ver qué pasa ¿Qué sientes? ¿Si se animará? ¿Sí? ¡No! ¡No! No, pará, pará No, pará, pará Yo también siento un montón de cosas Pero no es tan fácil Yo no lo quiero lastimar ¿Y qué preferís? Lastimarme a mí porque está muy bien así No, no entiendo No quiero lastimar a ninguno de los dos Nico Pero él está enfermo Claro que vos sos enfermera Vos lo vas a cuidar a él ¿Qué chiquilín que sos? No, no soy un chiquilín No, suelta No lo puedo creer, ¿entendés? Estefín me pidió perdón A mí ¿Sí? A mí Ay, pero esto fue porque Porque en el fondo es re buena persona Ay, sí Ay, no hay más Sí, también entre coreo y coreo Te lo chupabas de lo lindo, Tachito, vos Ay, qué bueno Que ya estemos todos arreglados, reconciliados En el hogar, digo No es los chicos con las chicas Ustedes con esta Ay, ¿por qué no blanqueás? Que Nachi vos están saliendo así Tachito, yo no sé Nada, ¿eh? Nada ¿Vos, tu payasito, o qué? Sí, capé, te va Nada, mi payasito, qué sé yo No saben cómo le hizo remar, pobrecito Y la verdad es esa Le pedí perdón y aflojó Pero, pero No entendés lo que dijo Nico de ir al pie Sí, sí, vos no entendés nada Si más las miras no hay que pedirle perdón Hay que besarlas de una Hasta por una pelea de hace dos meses me pidió perdón Ay, qué divino Bueno, sí, él siempre fue así Pero, ¿no les pasa que los notan como más maduros a los chicos? Sí, sí Puede ser, ¿eh? Sí, sí Yo le pedí perdón Y vos que me vas a decir que no te arrodillaste para que la guitarra afloje, ¿no? Ah, arrodillarme Sí, sí Yo jamás, sabés lo que le dije a venir ¿Qué? Yo le dije a venir Nada, nada Ah, mi hija, longaniza, animal La verdad es que tenemos suerte, ¿no? Digo, tienen Tienen suerte De cazar esos gauchos que Vale el oro, mira Sí, mi bonita se puso romántico Ustedes son los giles, les tienen que hacer como yo Palo y a la bolsa Entendés, con la guitarra es así Cuando me jodan mucho le parto la boca Sí, soy muy más que la mocha ¡No! Déjamelo ahí Simón es un divino Sí, el truco también Y yo siempre haciendo desedita cada dos por tres Sí, ahora ¿Tendríamos que confiar en los haces ellos o no? Sí, totalmente Sí, eso no Digo, tendrían que confiar Se los merecen, son buenos Sí, sí, me parece que somos unas... ¿Por qué serán? Ojo Ellos ayer se les salieron, se zarparon, se mandaron a ese moco y todo Pero No sé, me parece que si los haces nos tendríamos que desconfiar de ellos Es verdad, no tendrían que desconfiar, pero bueno Ya sé ¿Y si les decimos salir hoy a la noche? Sí, bueno Dale No sé ni qué tapito ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Re bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quería decirles... Sí, mi amor Sí, sí Acá vamos a hablar acá, Nacho, mi amigo No, yo no tengo nada que decir No, habla Simón Simón, Simón dice Dale, dale Queremos decirles que Que hoy Eh, queríamos decirles que hoy ¿Qué? Hoy salimos solos Les avisamos para que sepan, ¿no? Sí, nada más Para que ustedes estén Pero hoy es sábado ¡Qué buena imagen! ¡Qué está! ¡Qué buena imagen! Después la voy a tomar Tengo que cortar 10 minutos 33 ¿Cómo? Solo estén Un sábado Eh, me paso fíjate Sábado, sí Pero salimos porque es el día del amigo Friends, amigos Por eso y... Y no da... ¡No es el día del amigo! Claro Amigas mías sí Una más que otra Pero amigas así como que en conjunto Vale, vale Hay un... Pequeñísimo Que yo detallé Sí, sí El día del amigo fue el domingo ¡Fue eso! ¡Fue eso! Solo por eso, por eso Como fue el domingo No da a festejar Pero entonces lo vamos a festejar Hoy Pero, ¿le jode o no le jode? ¿Cómo le jode? No, no, no ¡No! 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 ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Cállate! ¡No! ¡No! Tú no estás en condiciones de amenazar a nadie ¡Cállate! Cumplí esa orden ahora Y quema la carta porque no quiero cabos sueltos ¿Está claro? Sí Decime, ya decidieron a quién van a elegir ¿Cómo nosotros tenemos que decidir? ¿Hijas? ¿Hablaste con tu He-Man de eso de salir solos? Sí Sí, lo puse contra las cuerdas Te cuento ¿En serio no te jode que se hagan con los pibes, no? Pero mi amor, no digo que no, no ¿A dónde van? No, yo te pregunto nada más por qué voy a salir con las chicas y para no acusarnos, digo Sí, sí, lo que pasa es que bueno, se encarga Simón, así que yo no sé a dónde vamos Ah No me contó ¿Y vos, tu payasito? No, chicas, mi payasito no sabe mentir Mirá, te soy sincero, no, no tengo ni idea ¿Por qué Nacho está a cargo? Simón, no sabe mentir, mira, está mintiendo, te conozco la cara, está mintiendo ¿Tenido que confiás en mí? Sí, claro que confío Re confío Lo encaré a Chito Sí, sí, bueno, lo encaré Y dijo que él me tiene confianza, ¿no? Por ser su conocida ¿Su conocida? Ah, no, bueno Dale, aprovechemos a ver que estamos solas los dos Ah, sí, a lo bruto, no Mejor contame algo, ¿sí? ¿A dónde van a ir con los chicos? Qué sé yo, de esas cosas se encarga Tacho Yo no tengo ni idea de dónde decirlo ¡Ay, sí, los Tachos! ¡A cualquiera! Recién se encargaba Recién se encargaba Simón Después se encargaba Tacho Después se encargaba Tacho Después se encargaba Tacho Después, ¿quién más? Y caí Y no sabía nada Así que lo saqué acá al pierno Bueno, si nadie nos dijo nada es porque no deben salir, chicas, ya está Sí, además si salieran, digo, creo que vamos a perseguir, ¿no? No, no tenemos que confiar en nuestros hombres Sí Nuestros hombres amigos No, así que del hogar Hay que dejarlos en paz, digo, ¿no? No, es que ya no Paz no Guerra El foco del troncolo Van al Caragoque frente al río ¡Vamos! 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 Niki es el mejor amigo, mi recontra amigo Ya me contó todo Ya sé que se besaron, que se amaron Todo Ya sé todo ¿Te contó? Sí Justo, Ariel Mirá Estoy acordando, ahora Me moví al piso Menos mal que solo te he movido al piso A mí cada vez que me besaban Me movía la estantería, los cimientos, todo Digo, ya sé cómo besaban a Niki Tú, Niki Está bien, está bien Igual lo peor de todo, ¿sabés qué es? A mí, te juro, no te lo puedo decir Me da vergüenza decírtelo Me pide Salamantes Eso te pide No, no es tan mal Ay, qué sé yo Ustedes se quieren Para acá atarrante, ¿no? Digo, de parte de él es como fuerte, ¿no? Pedirle a una mujer Más, estás pidiendo el tutorial ahora Sí Me voy a bañar acá porque el baño de arriba se rompió Ah, ok Dale Igual Gracias por ser tan buena amiga conmigo No, por favor Estoy súper recontra del rey amigo Ronto conmigo Dale, anda a bañarte Cerrate todo con llave, por favor Que no quiero que entre un chico y te vea Y se quede perplejo A ver ese lomo que tenés Qué horrible perra Cómo descargar e instalar PES 2014 PES 2014 PES 2014 Que nosotras tres nos veis No sé por qué no te estoy abriendo Para pecer Vigila la puerta Yo entro, vos vigila la puerta ¿Por qué vas a entrar? Porque Uy, déjame eso, chavo No, pero Pero, Gordi, me parece que no podés pa' que A decir que nosotros somos súper amigos Súper amigos Si no Pauber No, Pauber Que se baña a cielo Que se baña a desnuda Como con todo ¿No es cierto? Bueno, yo en realidad a veces me baño con bikini Pero No, no podés entrar porque está rota Y la vas a ver a desnuda y no va a ver Voy a ver a Sheka A Sheka, ¿sí? Estás totalmente loco Estoy loco, el amor por vos Necesito que entiendas No aguanto más Te necesito, te necesito Para el cuarto de los chicos Que la puerta del baño Sal, sal, sal Sal, entrar ifornia, saltin di Saltin di Quiero mamá se lo dije ¿Te desespero? Saltin di Andate Cambimos algo Necesito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con quién no la era el payasito, no? Igual, chicas, no lo digo para controlar, no lo digo por el tema de los curiosos. ¿Pasa algo? No, no estamos girando como hacían las tostadas. Muy bien, eh. Ah, sí. Acá está la merienda para las diosas ansiosas. Gracias. Qué rico. Bueno, después les voy a poner el... No, está jodiendo, no. Bueno, tranqui que ahora vienen los sándwiches. Dale, yo voy lavando así y ganamos tiempo. Dale. Te ayudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a criticar? Dale, dale, criticame. No, no, ¿por qué, mi amor? Si vos sos perfecto, perfecto. Y yo confío en vos, ¿no? Sí, ¿por qué me remarcás el confío? No, no. No, no, no. No remarcó el confío. No, no tenés nada que esconderte. No, tengo todo por mostrar porque te amo. ¡Epa! 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 Bien, ¿vos? Estabas mirando como hacían los sándwiches. Qué rico, eh, ¿verdad? Sí, sí, no soy muy prolijo para hacerlo, ¿no? No, pero cuando la tenés que hacer, la hacés bien, ¿no? ¿Eh? Nada. Dale. Cuando la tenés que hacer, la hacés bien, le pato. Yo confío. Así que estabas hablando por teléfono con tu hermanita. Sí. Qué curioso. Ah. Me pareció un poitito extraño, ¿no? Para ver el 24. Me pareció un poitito extraño, que después lo voy a subir después de este. Para grabar. Por eso me he hecho un poitito extraño. Porque acá no lo tengo. No, vayasito, ¿qué le decís, vayasito? ¿Cómo no te voy a crear claro que te creo? No. Yo no soy el copia. Yo no soy el copia. Listo. Listo. Y este va a ser el de mañana. Vaya, vaya, vaya. Cuidado, cuídate. Cuidado con lo que haces. Chao, Julio. Chao, suerte. Chao, suerte. Abríense, ¿eh? Para mí están rarísimos, ¿eh? Algo les pasa. Están melosos, están buenudos, se van a mandar una, ¿eh? Yo lo digo. Yo lo digo. No es por controlar ni nada. ¿Qué onda? ¿Por qué no nos seguimos? Digo, porque vieron que los chicos se empezaron a meter en líos y por ahí estaría bueno que... Ah. Sí, sí. Y si nos ven, ¿de qué nos disfrazamos? Digo, por ahí. Ahí está. Chica, ¿no tengo lo que dices? Vecina, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? O sea, hay algo que no está funcionando por venir acá. Yo me estaba por ir y no te di un beso. Ay, pero no por el beso. Ay, no. No me preocupes, ando tranquilo. Después hablamos. Ya me estoy yendo a la casa de vivir porque no se quería venir conmigo, ¿querés? ¿Sabes que no puedo? Estamos, abuela, ¿eh? No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedo. Pero, anda. Tranquilo. Después hablamos. Bueno, después nos vemos, ¿vale? Dale. Si quiero. Un chiste de chiste nada más, de amor. Si quiero. Gracias, yo también. Te voy a matar. Mirá lo que estuviste a punto. A comer. A comer. A comer. Un nene. Entenderon, te amo. No aguanto más. Un nene. No sé cuánto más voy a aguantar, ¿sabes? No. Voy a necesitar la secadora. No necesito. La secadora. Qué pegando esto. Por fin encontraste lo tuyo. Linda camisa, ¿la usás para ir a bailar? ¿No tenés otra cosa mejor que hacer? No digo, ya que estás pegando carteles, mira, bien me mandaron a pegar unos. Así que, ya que estás en el baile, empezás a pegar los carteles en la escuela y listo. No lo puedo creer. Discúlpame, discúlpame. Tampoco. Mira, quítalo, ¿te parece? ¿Qué cosa? La chica. Nos vemos. Chao. Te parece que te faltan un par de jugadores, ¿sabes, no? Yo te dije que no es fácil salir. Tenés suerte, pero no te confíes. ¿De qué suerte me estás hablando, Charly? Juan Cruz te perdonó la vida un montón de veces. Por algo será, ¿no? Por tu naturaleza. Te explico. Vos te viste influenciado por la cercanía del portal. Eso explica tus cambios. Pero tu verdadera naturaleza es otra, Luca. ¿Cuál? Y la necesitamos. Esta noche. ¿Por qué ahora? El periodo zaros, Luca, se acerca. Estoy en crisis. Quieren salir haciendo una salida de amigos y me están dejando afuera. Van a ir todos. Tu viejo, ¿te acordás? ¿Cuántos añitos tenemos? ¿Cuántos añitos tenemos? Trece. ¿Teníamos trece? Sí, éramos mucho más vivos igual, ¿eh? No éramos esto. Trece. Trece años, ¿no? Tu viejo es loco. Muy bien. Te vine a hablar. Pobre Checa. ¿Vas a salir con los chicos? ¿En inglés? Bueno, dale. Vas a salir, pero no es lo que yo digo. No es lo que yo hago. No sé cómo es, pero no lo hagas. No lo hagas. Todo lo que acabas de escuchar acá, no lo hagas. Córdate bien, toma. Córdate bien. Pásala bien, pasala bien. Me llamas Javier Cruz. Tengo abierto el celular. Dale. Vaya. Vaya. A veces les quiero dar consejo a los chicos. No me acuerdo ni cómo. Salimos. ¿O no? Me voy a cambiar. Nos encontramos y salimos. Dale. Como amigo. Toca afeitar, gente. También. El cenado. Miren qué rico me jose con ustedes, eh. El pelotero con los chiquitos. Los chiquitos tienen una bluca de cifo. La rompemos ahí. Por fin, Tachito Che. ¿Quedó caliente para mí? Un poquito teje. Sí, chicos. Nos vamos de caravana. ¿Ya estás listo? Vaya. ¿Vos también vas? Ay, Cali. Parece que te estás controlando. No. No da. Tío. En la calle yo cero. No, no, nada. Ni en secreto ni nada, eh. No, no, no. Sí. ¿Y a dónde vas, monita? ¿Me estás controlando? Pará un poco. ¿Te ha hecho ganas que hagan? Che, ¿vas Melody? Sí. Sí. Sí, porque hay días de salteros, ¿no? Claro, porque te pregunté a vos igual. Uff. Uff. ¡Pobre Tepis! Entre nosotros, eh. Escúchame, no nos lleves a los chicos por mal camino, por favor, eh, pues. Sí, igual yo no voy ni a la Tepis. Sí. Uff. Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, me tocan bien. Muy bueno. Muy bueno. Qué serio. Che, bueno, ahora, eh, hablando en serio. ¿Quién mete el bodiche hoy? ¿A dónde van? Estoy en el tachito. Digo, hombre libre, nosotras mujeres libres. Y confiamos en nuestros novios. Son de hojas. Sí. Obvio. Totalmente, confiamos. Bueno, eh. ¡Le pegó! ¿Nosotras confiamos en ellas? Por finico. Sí, nunca salimos de noche. Papá, igual en la casa de mamá. Nunca salimos de noche como si tuviera 25 años, me dice la otra. No sé, no sé, no sé. Me da miedo que te vuelvan un poquito más loca, ¿viste? No, no, ni con más loca de lo que estoy es imposible, ¿no, chicos? Es verdad. Digo, que no, que es verdad. ¡Apareció! Chiquitos, déjalo, gordo. ¿Apareció el coso? Mirando una peli con Hopi... No, yo no acuerdo. ¿Eh? No, eh, porque yo salgo con Salvador. Salvador está medio caído, lo quiero acompañar. ¡Apareció! ¡La madre de Cristóbal! No, no, pero para eso. ¿Por qué lo festejan juntas, tipo, arriba? Está lenta igual, eh. Hermosa la madre de... ¿Cómo ves que se llama? Ah, Carla. Hermosa Carla. ¿Puedo decir que yo salgo con tu ex? A ver, a ver, a ver. Malvina, hacemos una noche de ex. ¿Qué haces? Yo te pienso y ex. ¡Eh, aguantó! ¡Eh, aguantó! Yo no quiero ganar milas. Hoy creo que me enseñes, tacho. Yo no puedo ser soy un hombre casado. Estoy comprometido. Sí, yo sí puedo, pero yo soy un hombre que... ¡Vamos! ¡Vamos! Che, che, bueno. Nos voy a anotar para cantar. Vale, dale. Vamos a forma de tragos. ¡Vamos! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Quién dice que no viene? Y encima dice que no viene porque está con una minita que no me dice quién es. Es un gil. ¿Qué es? Ah, claro, como con Cari, ¿no? Pero, ¿cómo estás pedido una chula? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Che, bueno. ¿Cantamos después de esto? Vamos a entonarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantá, cantá, cantá, cantá! A ver. ¡Vamos! Porque esta noche somos todos solteros, Seba. ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere decir que estás con Cari? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se mandó todo el frente! ¡Qué pelotudo! No, no, Dios, por ustedes. No, no, no. ¡Te despótro, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Chica, sos un cojito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sola! ¡Te das sola! ¡No, no, no! ¡Galán, galán! ¡Ahora no! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, papel! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! 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 es la nueva sensación, la nueva generación de sus alunos, de sus penecí que votando por lo que ven a luchar para que ven a cobrar de esta país que ven a la casa de su pueblo, que ven a la casa de la calle que ven a la luz y paz, jugar a la guerra, que ven a la luz y paz Dona finsalá Tran Huijuju Mi hija Para los recorrientes Se va a poder salir Man 2 Que se van a poder salir Chicos Menos Los Morales ¡Jaja! ¡No hay nadie! ¡Déjalo! ¡Estaba tirado! ¡Chicos! ¡Ocupado! ¡Estaba tirado! ¡Salir! ¡Feli! ¿No me ayudas a arruinar un poco los cuartos? ¿Hay nadie en esta casa? ¡No hay nadie! ¡Se quedó sola! ¡Y Tic Tac no puede ayudarla! Hola amor, ¿cómo vas? Hola, salva Bien, todo bien, por suerte ¿Nico no está con vos? No, bueno, estoy llegando al lugar recién, ¿por qué? Porque los chicos me parece que salieron Quería ver, no sé si por él habían dicho algo a Nico Feli no me contesta, no sé si está en la casa Así que bueno, quería hablar con él ¡Nico, eso es lo mismo que hizo con Iván! Con Iván Rusi hace unos cuantos capítulos atrás O sea, en la primera temporada Bueno, le digo que te llames, sí Igual nosotros tomamos algo y nos vamos para allá Y yo no tengo muchas ganas de que te quedes sola mucho tiempo Bueno, gracias Te mando un beso, chao ¡Feli! Dios, ¿dónde está esta mujer? ¿Qué es esto? El último Por fin solos Sé que soy el último romántico Soy aquel Que cuando da una flor Sin decir nada Yo voy saltando sin pan Voy a mirar Está divino, mira, está divertido nada más Sí, sí, lo haces Si vamos a otro lado, mejores No Lo mejor es que terminen de cantar, ¿no? No, 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 no ¡Ah, está lista! ¡Ah, bueno! ¡Eh, ratón! ¡Castate otra! ¡Eh, ratón! ¡Castate otra! ¡Ah, bueno! ¡Miren esa chegua! ¡Eh, ratón! Es un educador Es muy distinto a los chicos Es obvio que le están haciendo la segunda negra Eso está clarísimo ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! Sí Eh, bueno, mientras los chicos se deciden Les vamos a ir presentando el grupete, ¿vale? ¡Acá está el Tachito! Y acá, Euge, bonito Euge Como Jasmín O sea, en realidad ¿Se entiende? ¿Se entiende? Jasmín, esa se huele a vos ¡Este es Rama! ¡Eh, ratón! ¡Matame y venía mi velorio! ¡Como vale! ¡Habla como vos! ¡Como vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Dios, abuelos, abuelos! ¡A ver! ¡Era, mató tu apellido! ¡Dios! ¡Nooo! ¡Es cosa fea, Nani! ¡Es como Melody! ¡Ay, Melody! ¡Ay, Meli! ¡Qué divino! ¡Ay, Meli! ¡Ay, Meli! ¡Me muero el conchete con vos, Meli! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Este es el más fachero, pero es un poquito tímido! ¡Simón! ¡Simón! Bueno, si querés, Lali te saca la timidez, perno ¡Oh, oh, oh! ¡Es como Mar! ¡Es como Mar! ¿Qué dijo? Bueno, si querés, Lali te saca la timidez, perno ¡Lali! Claro, están usando, o sea, están usando los nombres reales de las actrices ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mirá, Marla! ¡Petisita su narado como una! ¡Qué guía! ¡El romo, Nacho! ¡La paisa! ¡La mitad de Poncho, Uri! Bueno, y acá estoy yo, nunca me dan Sheka, chico Chicas, ¿cómo quiero ni más? ¿Vivís solo, Sheka? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pare, pare, pare! ¡Esta chica nos están tirando onda, vamos! ¡Esta chica nos están tirando onda! ¡Esta chica nos están tirando onda! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ah, no pasa granja chica, escucha menos! ¡Los chicos no le van a dar cabida, son más o menos lindas todas, pero no! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Oh, oh! ¡Vengo que cantar aquí como Exceptino Cristina! ¡ Можно que entrenar a στη vida porque... Me parece a mí que las chicas no son tan divinas como parecen, ¿no? ¡Casó la chuta! 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 No es lo que parece, no es lo que vos pensás, no es que yo hice una cama salvadora y esto se dio. ¡Se la hizo! Yo estaba pensando en hacerte esto y se dio. Pareces un nene, pareces un nene, me metiste todo el tiempo. ¿Me metiste todo el tiempo? ¿Lo metiste a salvador? ¿Lo citaste en un bar? ¡No! ¡Se dio! ¡Insiste con que quieres salir conmigo! ¡Insiste! ¡Yo me iba a quedar acá! Escuchame, hay mucho más. Está hecho por una buena causa esto. Una buena causa, a ver. Buenísima. No la descubro. Mirá esa. Mirá los sorrentinos que son, por favor, te lo pido. Es ese yo casero. ¿Cocinaste? No te puedo mentir, no. Los compré hechos. ¡Los compré! Yo hice la salsita. No, hice la salsita yo. ¿También? Sí. La metí en el microondas, metí tres minutos y salió explotada. Lo que yo hice, ¿sabés qué fue? Le metí la salsita, o sea, la sal y un poquito, una pizquita como para que levanten. Te van a encantar. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué pensás de vos? Mirá, además de irrespetuoso me parecés terco, repulente. No hizo nada. Mal amigo. Perdón, mal amigo. Yo te acabo de explicar que yo le dejé un mensaje. Bueno, en este momento está apagado mi celular, pero no quiero que me molesten. Pero yo le dejé un mensaje de él diciendo que por ahí no puedo llegar porque estoy con un timita de garrea. Bueno, a lo mejor me va a dar esto. ¡Garrea! Bueno, a lo mejor si él me llama... ¿Qué pensás en serio? ¿Qué es lo que pensás de esto? Ya te dije de vos que eres irrespetuoso, impulente y desubicado. ¿Querés que siga? ¿Me amas? Sí. Si, dale. Yo no dije eso. No me amas. No, no dije eso. ¡Basta! No me amas estas cosas que me hicisteis enrollar. Bueno, ok. No nos enrollemos. Yo trato de llegar, digamos, a la parte importante de lo que quiero saber. Si no querés que te moleste, hagamos un trato. Tratemos de tratar. ¿Tratemos de tratar? ¡Tratemos de tratar! ¿Me estás amando? ¿Algo te pasa? ¿Te ponés nerviosa? ¿Si no? No. Eh... ¡Molvimos! ¡Molvimos! ¿Está todo? Che, ¿qué estamos ahorrando? Ah, nos estábamos esperando. Ah, perdón, perdón, que eh... Que llegamos antes. Lo que pasa es que Feli me llamó hoy y nada, vinimos. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Ah, voy a ir a acostar a los chicos. Bonito, ¿dónde está? Sí, no, los acuesto yo a los chicos. Bonito entró por la cocina porque estaba con hambre. No le dio nada de comer, no, no sé. ¡Pero ustedes lo dijeron! ¡Ah, ya! ¡Que di un toque! ¡Le dio un saque! ¡Le dio un saque! ¡Le dio un saque! ¡Pero ustedes lo dijeron! ¡Pak! ¡Jajaja! ¡Me lo llevo, me lo llevo a dormir! ¡Estamos comiendo! ¡Estamos comiendo un pan! ¡Pak! ¡Cordito le dio! Sí, no, nos estamos yendo porque, perdón, es que... No, es que... ¡Es el mismo también! El tema de la luz acá... Sí, sí. Bueno, sigamos, sigamos. Dame un segundito. ¡Sentate! ¡Ahí está! ¿Me miraste? Sí, sentate, por favor. ¿Vos mejor cumplí tu parte del rato? ¡Opa! ¡Y voy a cumplir la tuya! ¡Mmm! ¡Que viene puño y la sal! No queda otra. Pero lo tenemos que hacer, no me des más vueltas. Justo vos. Que tenemos que matar a una persona con un escorpión, por dios, nunca. Nunca hiciste nada así, ¿no? ¿Vas a decir que no? ¡Por supuesto que hice una cosa así! Pero ahora... Es que ahora... Ahora... Bueno, no pasó ni indicado. Es eso. No somos nosotros. A mí también me das miedo. ¿Por qué querés que le haga? ¿Se llamaste? Sí. Debe estar por llegar. ¿Qué? Bueno, ¿quién lo hace? ¿Lo haces vos o lo voy yo? Ay, sí, estamos cometiendo un error, Lucas. ¡Vamos a buscar los libritos! ¡Felix! ¡Felix, tiene 4 jugos! ¡Felix! Qué bueno. Ahora, Lucas, acueste y duerme en la beba. ¡Oh, por qué, no, eh! Y nosotros vamos a buscar aquellos de noche. Sí, sí, sí... ¡Gracias! ¡No te preocupes! Escúchame, lo que te voy a perder una luz, a ver, eh. Sí, sí. Esos abuelos. ¡Chao! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! No, no andaba con muchas ganas. ¿Y ustedes? Los venís juntos, leenos un cuento. Vamos. Me la puse a ver, ¿no? O sea, sin cosas raras. La rana y el escorpión. Bueno. A ver. La rana y el escorpión. Alguna es una rana que vivía orillada de un río. Que ayudaba a otros animales e insectos a cruzar el río. ¿El escorpión? No, se ve que no les cobraba. ¡Les cobraba! Un día, se le acercó un escorpión. Y le pidió que lo cruzara a la otra orilla. Me imagino que le dijo que no. La rana le dijo que ni loca. Sabía que apenas lo cargara en su lomo, el escorpión la mataría. Pero, el escorpión le dijo que no la pecaría porque si la mataba, se ahogarían los dos. Era lógico. A la rana le pareció lógico. Y como era una rana muy buena, lo cargó en su lomo y empezó a cruzarlo. La rana no tendría que haber confiado en el escorpión. La rana lo llevó. Pero, en el medio del río, el escorpión la picó. Pero si la rana sabía, ¿por qué confió en el escorpión? ¿Es Mar? Mar, Mar. ¿Es Mar, no? ¿Es Mar, no? ¿Qué es eso? Entendiste perfectamente Simón No nos estamos divirtiendo nada más, eh ¡Stefi! Yo soy... ¿Qué? ¿Puedo me escuchar así? ¡Stefi! Yo no estaba haciendo nada malo ¿Escuchá mi voz? ¿Qué? Me ibas a meter los cuerpos, tronco No, no, estaba haciendo lo que tanto me decís que haga, sí ¿Qué? ¡No! ¡No es así! ¡No va así la coja, eh! ¡Vos me estás jodiendo! ¿Puede ser que yo te divirtié para que vengas acá y joder con todas estas minas que encima no son minas humanas? No, 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 bonita vos no me militaste para joder con nadie y yo tampoco lo quiero hacer pero vos me dijiste, bien, claro que querés estar conmigo porque te gustaba como soy ¿No? Bueno, yo soy así en mi naturaleza me gusta divertirme me gusta jugar con mis amigos me gusta darme... Sí, te gusta darme... Sí, me gusta... Me da mucha broma, ¿entendés? A ver, eh, Mel vos no dijiste que yo era perfecto para vos Bueno, eso es una forma de decir pero no me gusta que hagas esto no me gusta que seas así te hago, me parece patético ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta como soy? ¿Crees que querés que sea otro? Paisa, pero yo... no puedo ser otro no puedo, yo soy esto, che además no vas a hacer esta cena de celos si esto no te va a vos, yo... No, sí me va pero... no te gusta como soy yo no entiendo a ver, vos sí me optás pero... confía en mí Miramar, si confías en mí no hace falta ni que me siga ni que me despide yo creo que es así Sí, yo sé que es así y... yo confío, pero... no sé, después me da la térmica y termino desconfiando Ramá, no, no sé no sé qué querés que haga soy así, ¿entendés? no lo puedo manejar soy desconfiada Bueno, sería mi naturaleza, Tacho es mi sangre y gitana ¿Qué querés? siempre le busco la tinta para cargato y... yo quiero cambiar pero no puedo Sí, yo te banco como sos vos ¿Vos me bancás como soy yo? ¿Me querés como soy? Está bien, está bien ¿Que te vas y me dejas solo? Bueno, yo soy como soy pensé que te gustaba como eres La rana no podía ser de otra manera por eso la ayudó y yo no era desconfiada siempre le ganaba su naturaleza ¿Qué haces acá? Lucas, ocúpate vos por favor vos tenés otra relación yo esta vez de verdad no puedo te lo juro, ¿no? Ok, ok, ok lo hago yo la veo que está durmiendo y Malvina debe estar por llegar de la farmacia le metí un verso para no acompañarla perfecto, está bien en eso la rana y el escorpión eran iguales ninguno podía cambiar su verdadera naturaleza la rana era buena y el escorpión traicionero disculpame la verdad que no quería que esto se vea así te había tomado lo de cariño tal vez de verdad no sé Charly tal vez hoy esta noche por primera vez me permita ser quien soy yo de verdad nooo tal vez ese portal lo ató tal vez el portal será cura de mi enfermedad disculpame no me equivoco como el escorpión nadie escapa a su propia naturaleza creí toda mi vida que era distinta pero recién ahora empiezo a conocer mi verdadera naturaleza chau Charly, nos vemos la naturaleza es como un río que vas a hacer Bauer nunca cambia su curso que vas a hacer Bauer ni se puede nadar contra la corriente hola 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 no pero no quise ajustarte vos sabes que esta como de la remera antes de levantarse perseverante soy como infantil pero quería verte te juro que te doy el beso de las buenas noches y me voy quiero solamente un beso saludarte a ver a ver eh los únicos mi tutorial mi campeante y mi campeonato no 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 así que mejor dejarnos fluir y que la corriente nos lleve que hermosa imagen esta me encanta esta imagen me encanta esta imagen así que mejor dejarnos fluir esta imagen me gusta mucho seguramente la tome y que la corriente nos lleve así por el final así que ojo si tienes miedo a equivocarte ya estás equivocado si te lo pides a Jandio tienes un mar de alchipas rindo y jajajaja jajajajajajajajajajajajats chicos como nosotros ch Cosmo Allie l enamás ahí corneta ¿Qué pasó, Tachito? ¿Te cambiaron por el chapulín? A mi madre me gustaría conocerla. Siempre que la necesito se va. Te va, yo soy. Te va, yo soy. No te quedes sin lo mismo. Yo voy a seguir solo. Charly. Me ordenó que matara a alguien de la casa. Bueno gente. Me ponen esto en el medio de la pantalla para que vea el capítulo. 84 que ya vimos. Voy a dejarlo porque están las imágenes. Y nada, simplemente por eso. Ey, derrepoto. Cuidado, Omar. No, no. Bye, 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 bye. Gente, lo voy a dejar hasta acá. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.